¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te quería comentar, se ha visto como la habéis presionado muy bien al extremogra en bloque bajo, la habéis anulado completamente, salí de balón como ya comentó antes vuestro entrenador. Ya me dijo que también se os veis capacitados para entrar al playoff, que todo dependerá de cómo surjan los partidos. ¿Crees que de seguir con este nivel comparte la proyección de vuestro entrenador y que va a poder entrar entre los cinco primeros? La idea es estar ahí arriba, de luchar por puestos de playoff. Lo que necesitamos ahora es encabinar unas cuantas victorias y coger esa confianza y esos puntos que necesitamos para afianzarnos en esa zona. e intentar no perder sobre todo en casa para hacernos fuertes y estar ahí arriba.